Hola amigos, buenos días. Estamos con Pastor Murillo, experto independiente de origen colombiano de problemas de discriminación racial. Ha tenido responsabilidades en instancias de Naciones Unidas y en este momento, Pastor, usted está integrando la dirección de un gran evento internacional, por primera vez un gran evento sobre los pueblos afrodescendientes. Y en su intervención, me gustaría que explicara un poco de qué se trata este evento, porque usted está al frente, junto con otros expertos, de cuatro días de deliberaciones aquí en la Sede Europea de Naciones Unidas en Ginebra. Efectivamente, Juan, sí, nos encontramos justo en la inauguración del primer periodo de sesiones del foro permanente de los afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas, que es una gran plataforma que decidió la Asamblea General para amplificar las voces de los y las afrodescendientes del mundo y que es un mecanismo, además, asesor del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas en los asuntos relacionados con los afrodescendientes. Muchas gracias. Entonces, en su alocución de inicio de estos debates, usted, de alguna manera, recordó la cifra de que nuestra gran América tiene 200 millones de afrodescendientes y esos afrodescendientes tienen necesidades de saciar derechos que vienen desde hace mucho tiempo, pero que no se satisfacen. Así es, el vínculo estrecho entre pobreza y racismo, y se ha reconocido que hunde sus raíces en la trata transatlántica y la esclavización. Es decir, estamos hablando de más de 200 millones de personas que fueron víctimas de este oprobioso régimen y que sigue siendo víctima de sus consecuencias. Eso quedó muy evidenciado, justamente, con ocasión de los impactos desproporcionados de la pandemia de COVID-19 en la población afrodescendiente, inicialmente en Estados Unidos, pero que se constató que es en todo el mundo. Y el efecto de George Floyd, el asesinato de George Floyd, llamó la atención sobre esta realidad. De cara al futuro, usted deslizó la posibilidad de debatir sobre darle a los afrodescendientes el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es válido para otro tipo de reivindicaciones, pero que la negritud, de alguna manera, les da ese derecho. ¿Puede explicar un poco cómo se podría satisfacer esta necesidad de los pueblos afrodescendientes? Bueno, desde el año 1902, Michael Garvey, una gran asamblea en Nueva York, reunió a más de 10.000 personas y adoptó allí la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Pueblos, y los afrodescendientes del mundo. Estamos reivindicando esa bandera y actualmente estamos en el camino hacia una Declaración Internacional sobre la promoción, la protección y el pleno respeto a los derechos humanos de los afrodescendientes, que debe reconocer las condiciones de pueblo y es otra vez aparejado, otra vez consigo, el derecho a su libre autodeterminación, es decir, para que su visión de desarrollo, su visión del mundo pueda ser respetada al interior de las naciones. Y usted sugerió sobre ese punto la necesidad de organizar específicamente una cumbre mundial para debatir sobre esa Declaración de la ONU que ha existido sobre otros problemas, desapariciones forzadas, etc., pero que esta vez sería sobre los derechos de los afrodescendientes. La propuse en el año 2012 en el Comité para la Eliminación del Inquisitor Racial, el comité la acogió y hizo esta recomendación a la Asamblea General de las Naciones Unidas junto con otras recomendaciones, incluida la de la Declaración, y ahorita justamente la comunidad de Estado latinoamericana del Caribe en el 2015 respaldó también esta iniciativa de esta cumbre, y lo que creo es que el foro es una plataforma muy apropiada para que pueda canalizarse esta iniciativa, que haya una cumbre mundial que movilice a nivel global a la comunidad internacional, a la sociedad civil y a otras partes interesadas, para que podamos debatir a fondo la situación de los afrodescendientes. De su discurso también se desliza la idea de que ha llegado la hora de atacar el problema de las reparaciones de los afrodescendientes que están pendientes de hace muchos años. ¿Qué tipo de reparaciones son las más urgentes, digamos, que se podrían evocar? Bueno, reparación espiritual, reparación moral y reparación material, efectivamente, como lo indiqué, por ejemplo, en relación con el pueblo de Haití, que es un pueblo donde se torna más evidente las consecuencias del impacto de la esclavización. Haití tuvo que pagarles, recordemos, a Francia, a algunas potencias, tuvo que pagarles la osadía, entre comillas, de su libertad hasta 1947. Eso evitó que el país se pudiera estructurar como tal y hoy las consecuencias no solo las está pagando el pueblo de Haití, sino que tienen repercusiones, todos los fenómenos migratorios tienen repercusiones en todo el continente. De manera que, ¿qué se puede hacer concretamente? Implementar, por ejemplo, un fondo para el desarrollo en clave de reparación histórica y que tenga como beneficiario principal al pueblo de Haití. ¿Qué se puede hacer? Que los países de Europa y otros otorguen beneficios arancelarios, por ejemplo, para que los productos autóctonos de los territorios afrodescendientes puedan circular, puedan ser comercializados con libertad. ¿Qué se puede hacer? Que en aquellos países, por ejemplo, en América Latina, vemos una relación muy estrecha entre puertos y población afrodescendiente. Los puertos, Canal de Panamá, todo esto, otorguen beneficios en favor de los afrodescendientes. Colombia, en cabeza de la vicepresidenta Francia Marquez, el presidente Petro ha venido planteando que debería condonarse la deuda externa de los países víctimas de la trata transatlántica y la esclavización. Esto es una iniciativa muy importante, pero habría que complementarla con medidas que garanticen que esos beneficios de esa condonación de las deudas vayan efectivamente a los pueblos afrodescendientes. Y otro, para terminar, otra cosa pendiente es el rol cómplice que jugó la Iglesia Católica con el tráfico de esclavos transatlánticos y que tendría que haber un reconocimiento de esa problemática y pedir a la Iglesia Católica, no sé, algún resarcimiento o algún reconocimiento de estos hechos. Efectivamente, en el año 2016, desde el Comité para la Administración de Discriminación Racial, tuvimos ocasión de examinar el estado de la Santa Sede, el primer informe que presentó la Santa Sede al Comité, porque la Santa Sede es parte de la Convención Internacional sobre la Administración de Toda Forma de Discriminación Racial. Previo al examen, personalmente tuvo ocasión de tener contacto con el equipo de su representación diplomática aquí en Ginebra, Monseñor Tomasino, y persuadirlos para que hicieran un compromiso unilateral ante el Comité en ese sentido. Y Monseñor Tomasino, en su oportunidad, manifestó la decisión unilateral del estado de la Santa Sede de adoptar una encíclica papal que, en opinión del Comité, puede ser una forma de reparación moral por el rol de la Iglesia Católica en el proceso de la trata transatlántica y la esclavización. Bien, y para ir terminando, hoy es el segundo día de los cuatro días previstos de debate de esta instancia, en la que usted está, junto con otros expertos, dirigiendo los debates. ¿Cuáles son los temas que faltan tratar, que son importantes, que van a venir hoy martes, miércoles y jueves, para ir terminando? Vamos a comenzar la mañana justamente hablando de racismo sistémico. Es decir, necesitamos desarrollar un marco conceptual para que se entienda que la situación de los afrodescendientes, que es un problema estructural y un problema sistémico, necesita ser analizado también desde una perspectiva muy estructural, de una perspectiva sistémica. Entonces, hoy vamos a comenzar esas deliberaciones, luego vamos a analizar el tema de justicia climática, que hay que verlo en dos sentidos, tanto en los impactos desproporcionados del cambio climático en la población afrodescendiente, pero también considerándolos activos, la contribución de los territorios de los afrodescendientes a la sostenibilidad ambiental, que eso hay que valorarlo también. Y finalmente abordaremos de manera muy específica ya la cuestión de las reparaciones. Pastor Murillo, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.